Bienvenidos a un nuevo video, pero pues hoy vamos a hacer algo diferente porque estamos en la semana de Next Top No hay gameplay, no hay stream, pero, 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 hoy vamos a jugar, si ya lo vieron en el título del video Vamos a jugar uno de Zelda, pero, 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 no estoy solo porque hoy estoy con tres amigos de YouTube Gaming Vamos a pasarlos uno por uno para que los conozcan, para que los sigan, para que se suscriban a sus canales Vamos a empezar con las damas, la primera que viene aquí, mi amiga Bárbara Salazar Buenas noches, buenas noches, pasen, bienvenida a mi canal, muchas gracias, gracias por pasar acá Gracias, gracias, muchas gracias, este, dinos, que es lo que juegas en tu canal Que es lo que juego en mi canal, juego Free Fire, y he intentado jugar otras cosas, pero, por el momento estoy jugando Free Fire Free Fire, eh, ustedes que me están, pide, pide, pide Free Fire Porque yo no les voy a dar Free Fire, pero ella si les va a dar Free Fire El siguiente, mi siguiente amigo, YouTuber de Gaming, es el Diego, Diego Longo, del canal Diego Longo, pásale Diego, pásale, 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 ahorita nos hacemos así como que bonitas Aplausos, aplausos y no aplausos Bienvenido Diego, muchas gracias por pasarte acá al canal, muchas gracias, te agradezco el tiempo Te tomaste nueve horas para llegar aquí al canal Nueve horas muy largas No está exagerando, si fueron nueve horas Este, cuéntanos, tu canal es Diego Longo Diego Longo Diego Longo, cuéntanos que haces en tu canal Bueno, yo principalmente subo juegos, juego de todo Juego, como juegos de Android, de Dragon City, Homescapes Todos los tipos de juegos que vean ahí en lo que es Android Ahí están, también juego juegos de Nintendo Switch, de Xbox, de Playstation Y pues hasta ahorita eso, porque estamos esperando que vengan las nuevas consolas de nueva generación No, pues ya nos las van a sacar un billetazo aquí Sí No, 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 pero pues bueno, tenemos tiempo para ahorrarle El tercer participante de hoy es mi nuevo amigo, el Ismael Hayenblol Pásale Ismael, bienvenido, te lo mismo, muchas gracias Muchas gracias Bienvenido Ismael Muchas gracias Buenas noches Buenas noches Paso para acá Paso para acá Muchísimas gracias, muchísimas gracias, gracias por la invitación No, gracias por caerle aquí al canal, muchas gracias Ismael Cuéntales qué es lo que haces en tu canal Bueno, pues yo me dedico a subir gameplays de League of Legends Guías por si quieres aprender a jugar Todavía no eres un pro player Te voy a dar algunos consejos Para que tú sí lo seas y brilles en League of Legends Y también le metemos comedia y le metemos algunas noticias Así que muchísimas gracias por la invitación aquí a tu espacio Muchas gracias No, a ti Ismael, muchas gracias, muchas gracias a los tres Esto se va a poner cool Y bueno, ya les había explicado fuera de cámara Pero ahora para ustedes les voy a explicar Tenemos aquí una baraja de uno Pero con la temática de Zelda Vamos a jugar Zelda Pero yo voy a ser el boss Me tienen que darotar a mí Ahora hay unas tres cajas de este lado Y en esas tres cajas En estas tres cajas Hay unas pequeñas sorpresas Quien vaya ganando va a elegir una de esas cajas Entonces ya vieron como fue el desgusto y así Pero pues vamos a ver qué tal les da Entonces, ¿están listos para jugar uno? Listísimos ¿Listos? Ok, sale Voy a aparejar de todas maneras Esas manos Como para jugar Claro, claro Sí, sí, sí Fantabilidad Chris Angel El mago lo ha vuelto a ser Echera fan de él Yo era fan, fan, fan ¿De Chris Angel? Sí Nada más falta que le hagas La subo para acá Y luego huele las cartas y todo Quédense al final del video Porque va a caminar en las nubes Espera Alan Riggs Espera Momentito antes de que sigamos en este video ¿Qué creen? Bueno, como ven La cámara no flota Aquí mi amigo Locomaniaco El Saddam Me está ayudando aquí a grabar Entonces vayan a checar su canal Platícales de qué es tu canal Pues nada, yo soy aquí Locomaniaco Estudiando ahora en la cámara Y mi canal es de gameplays de celular Pueden encontrar Rollstar, Free Fire, Flash Reality Vayan a checarlo Suscríbanse Denle like a sus videos Y gracias, gracias De nada Un gusto, un gusto Muchas gracias Bueno quieran Sale, seguimos con el video Sale, entonces van Son siete cartas Les entrego siete cartas acá aquí Una, dos, tres, cuatro, cinco Seis Siete Y Seis Siete Sale, pues, ¿listos? ¿Y ustedes pueden ver las cartas o no? No, no, no Están participando entre ustedes Ok Oh my goodness El primero El primero que gana ahorita Va a agarrar una de esas cartas Ok De la, 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 la Ok, ok, ok Ahora, antes de que acabemos también Hay algo al final Todavía falta una parte que no les he contado Pero eso ya les digo al final de que acabemos Ok Ok, yo empiezo ¿Qué color es? Es seis verde Seis verde ¿No me veas? No, estoy viendo No, no me veas Ok Siete verde Va perdiendo el jefe Oh, sí Sí Radio Y Disculpe, vos ¿Cuál es la diferencia entre el comodín de escudos y el comodín de trifuerza? Digo, no la tengo, pero quiero saber Ah, ok Veinte minutos después ¿Sí tienes verde? Sí Sí Siete verde Dos 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 Cambiamos Ah Dejamos azul Y tú tomas cuatro Tomas cuatro Tomas cuatro Y tú pones azul, Barça Tomas cuatro, no haces nada Te comes cuatro Sí, sí, sí De jugar, nomás iba a decir Iba a decir ¡Uu! Uno Antes del cinco No lo quiero intimidar, dos, pero uno ¿Cuál? Está así de carta Es que desquizo Se me buggeó el juego Se me cargó el mazo aquí Este, ok Sin miedo, sin nervios Tú puedes Tú puedes La idea es ganarle al post Aquí sacando el Parkinson ¡Ya, ya, ya! ¡Uu! No, Isma tiene opciones para aventar para arriba Le hace así, mira Ok No estoy viendo No, sí No estoy viendo ¿Sí lo estás haciendo? No estoy viendo Sí lo estás haciendo Y lo estoy notando todo el tiempo Solo volteo tus caras Tus cartas de fuera No, sí Algo con tripart Ah, o sea O sea, puede ser par flow Tripart Eso lo había dicho antes, joven Sí, lo dijo Sí, te lo dijo No lo había entendido Pero está bien Valiendo cacahuaca O sea, es como que otro más O sea, un número O el color O otro Ok Valiendo cacahuaca Por eso niños No se vuelen las clases No, no me dijeron antes Eso es trampa Es maestro Se voló la clase Ustedes vayan poniendo ahí En los comentarios Quien creen Que va a ganar esta partida Sí, de una vez De una vez Fáil poniendo Y dejen tu like Si les está gustando Suscríbanse 9, verde 1, verde 1, azul Oh my goodness Bingo Esa voz de estación de camiones Pasajeros con destino Naranjo Y luego tú Sigue él Sigue el jefe Sigue el jefe Tú, tú, tú Jefe, jefe Bum Vas ¿Qué? Ah, eso está muy bien Uno, uno Uy, se me había leído No Ya la agarró Ya la agarró ¿Cuánto había tomado Cuando uno decía uno? Cuatro, ¿no? Creo que sí Agarra cuatro Sí Este Gírate un poco No, no, no Tus cartas Es que en el espejo No tiene cartas Yo Sigue, sigue En el espejo Encontré un buje En el espejo ¿Por qué? Ay, ay Pues porque todo se refleja Le encontré un buje Ya está intenso, ¿eh? No dijo Eh, no dijo Uno, güey Ah, sí, sí Toma cuatro Y yo te Tírale Luego te burla Tírale Ok, pues voy a aplicar una Este Muy difícil No sé Si me voy a arriesgar Para que tú vayas a ganar O para que vayas a perder Ok O no No, mala jugada Mal pensado ¿Y para allá? ¿Para allá, no? Sí Y me voy a rir Amarillo Muy bien Uno Llegó a ti Uno rojo No tiene rojo No tiene amarillo Como el meme Era rojo lo que tenía Sí, tenía rojo Pero para que no salga No salga más largo el juego Cuérenme entre ustedes Ok Y así como vayan saliendo Ok Sí, porque sí está saliendo Bien largo el juego Pero, o sea Viniste a ganar ¿Eh? Viniste a ganar O sea, nos has vencido Nos has vencido Ya me voy Me hacía los tres Último Dios mío Ay, está viendo mis cartas, señor Es que tapó el espejo Así no te vale Deja saco mi pañuelo de la grima Sí, no te vale Ok Él tenía uno Yo cuento con cuatro cartas E Ismael tiene 27 cartas Y contando Cinco Uno, 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 uno Vete No tenías 27 A ver, muéstranos esas cartas Muy bien, por favor Ok ¿Uno? 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 ¿Sí? ¿Sí? ¿Uno? ¿Me va? ¿Sí? ¿Sí? ¿El primer regaló? ¿El primero? ¿Qué me voy a llevar, compa? ¿Y si dijo uno? ¿Es por lo que ves que viva? Sí, dijo No lo voy a abrir Ahí, sí, no, también Ok ¿Ya nada más que en packs? Sigo yo Era cinco verde, ¿verdad? ¿Y qué tendráis? Ah, pues no me queda de otra más que poner esta, aunque no vayas a comer Decido color amarillo Pasas Pasas No tienes amarillo Uno Y vuelvo a pasar Y te lo aplico Yo lo único que quiero decir es que me pasaron al final, a mí me pusieron un 4, a mí me pusieron un 4 Literal y... Mucho felicidades Con todo el tiempo, con todo el hacks, felicidades ¿Con todo el hacks? Con todo el hacks, felicidades Te voy a meter a alguien más aquí ¿Cuál es tu patrón? ¿Para chocarlo? Para chocarlo ¿Cuál es tu patrón? ¿Y pesadilla? ¿Puesadilla? ¿Qué pesadilla? ¿Qué pesadilla? ¿Qué pesadilla? ¿Qué pesadilla? ¿Nos pasamos hasta acá? ¿Qué querés hacer? ¿Cada quien tiene el regalo que eligió? Sí O sea que, ah sí, yo quiero este Yo le metí un poquito más de... ¿Como truco? Ajá, sí ¿Truco? Ok ¿Pero recuerdan que les dije que todavía faltaba otra costilla por hacer? Los voy a poner otra vez a sacar otra carta Y de ustedes tres, el que saque la más alta, tiene el chance de robarle el regalo a alguien Y no hay nada que, no, es que no quiero No, este es mío No, ya me lo gané No Así como, ajá ¡Qué rico! Ahora, aquí están las cartas ¡Qué rápido se acaban las amistades! Sale, elijan su carta, venga Ok ¿De ahí? Sí, de ahí ¿Podemos verla luego luego o no? Este, todavía no Saquen una Saquen una No la vean, no la vean, no la vean Si un video te viene de esto Sí puedes Tú puedes Es que me va a ver que se me salgan los perros A la tres La vean A la cámara A la cámara A la cámara A la cámara, dale Una, dos, tres Diez Aquí hay un Tres Awww Tres Un Ocho Es una reversa Reversa Y un ocho Hasta ahorita El Isma Puede ganar, pero hay que cambiar A ver, a ver A ver A ver, venga, 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 venga Venga, venga, venga Esto es como de meterle mucho mosquen ¿Ya estuvieron? Ok Un 4 Ganó el Isma Isma Puedes robarle el regalo a quien quieras Llegó el año Padre hermoso Llévatelo Voy a respetar su elección Porque ustedes llores Pero usted Igual se va a saludar también Así que felicidades a los dos Bravo Bravo Así puede ser la jugada Sí, ¿por qué no? Guau, guau, guau No, o sea ¿Por qué no? Bravo Pues a ver, abren tus regalos A ver cómo quedó Ok, tengo dudas Uno por uno, primero a las damas Sí Primero a las damas Tan, 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 tan Tan, tan, tan Tan, tan Ahí te va la diabetes Estás viento A ver, pero escárbale bien A ver, escárbale A ver, pero escárbale bien Bien No, las cosas que me gustan A ver, escárbale bien así Bien, bien, bien A ver, sus cranks traen mi nombre Nomás así Wow, 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 wow Ok, vale por un cupón digital para Steam por 60 pesos mexicanos ¡Gracias por participar! ¡Wow! Yo aplaudiría pero traigo la cámara ¡Wow! ¿Pero te pongo? ¿Pero te pongo? Ahora, ahora, ahora Aquí ponemos aplausos Más dulces, o sea ¡Qué buen servicio! ¡Like al video! ¡Dejen su like! Ahí está Ok Tiene menos dulces Tiene menos dulces Tiene menos dulces Tiene menos dulces, pero buenos dulces Con... ¡Ay! Señores Con un cupón que se vale por un cupón digital de Steam por 120 pesos Gracias por participar ¡Ay! ¡Ay! ¡Aplausos! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Qué buen servicio! ¡Qué buen servicio! ¡Fatalismo! ¡Dios santo! ¡Para mí, en tercer lugar! ¿Qué será? ¿Qué será? Ojalá sea mi tío ¡Sí! Tiene piedra ¡Woo! Me tocó el carbón Me tocó la cajita con más Cranky ¡Woo! Me tocó la cajita con más Cranky ¡Woo! Cranky Más Cranky ¡Ah! Estoy bien feliz Me encantan los Cranky Muchas gracias, muchas gracias Estoy muy, muy, muy feliz Vamos al cupón Vamos al cupón Vienen muchas paletas de mango Y dice Vale por un abrazo del alambre 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 Gracias por participar Es lo más valioso Pues esto lo quiero canjear en corto Lo quiero canjear en corto Es el primero Estamos experimentando Estamos colaborando Muy contento Pues muchas, muchas gracias A los que llegaron hasta esta parte del video Muchas, muchas poderosas gracias Por favor, por favor Vayan a checar sus canales Todos sus links Están aquí abajo en la descripción Sus cuentas de Instagram Twitter Facebook Todo, todo, todo Están aquí abajo en la descripción Y no sé si quieren agregar algo más Pues muchas gracias Y dejen su like Suscríbanse Dejen un comentario también Y gracias Gracias Muchísimas gracias por el espacio Gracias por apoyar a Alan Hasta este minuto del video Ustedes si son fans de corazón Y yo personalmente estoy feliz De haber concluido este video En el fake mueble Y que no me haya pasado nada El fake mueble Pues nada pues Nos vemos en el siguiente video De la live Compartanlo Bye Bye Bye